Y ok, hoy les traigo los mejores memes de la pérdida de la presidencia de las elecciones de Donald Trump Y así que, bueno, sin más que decir, vamos allá Oye güey, te llaman en recursos humanos ¡Ya valió madre! Aquí esperando el divorcio de Melania Trump Lo mismo pasó con el peña No tengo pruebas, pero tampoco dudas Trump en su último día de mandato, presionando el botón rojo Aquí nadie va a ser feliz ¡Ya valió madre! Melania Trump después de votar a Biden el día de las elecciones Joe Biden consolando a Donald Trump después de perder las elecciones Toma esto, no llores en frente de los mexicanos ¡Ándele perro! ¡Ah! ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! ¡Perdió Trump! ¡Ahora Melania es un elfo libre! ¡Hasta la próxima! Donald Trump, mientras tenga el apoyo de mi amada esposa Lo tengo todo ¡Also Melania! ¡Ahora, chica! Trump no reelecto presidente de Estados Unidos Melania ¡Qué bonito! La representa al cien por cien ¡Agua! Celebrar que Biden ha ganado ¡Nah! Celebrar que Trump ya no es presidente ¿Mmm? Es una dama Donald Trump Construyendo un muro en la Casa Blanca De aquí No me echa nadie ¡Que se armen los putazos! Primeras reacciones del casi ex presidente Trump ¡Ay no! ¡Se volvió loco! Melania le interesa que por fin se va a poder divorciar de Trump ¡Oye sí! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Melania Trump Llamando a su abogado Para que le tramite el divorcio ¿A dónde llamas? Le pregunta Trump No me parece que este chico sea muy listo Trump termina su presidencia Estados Unidos ¿Qué te metiste con él? ¡Y volvemos a la normalidad! ¡No me parece que este chico sea muy listo! Todo el mundo lo odia Pero fue el único que ayudó a Kevin a encontrar el elevador Tienes razón lo que dice Melania luego de que Trump le diga Lo bueno que nos tenemos el uno al otro ¿verdad? De eso quería hablar Melania al enterarse que Donald Trump ya no será presidente y podrá pedirle el divorcio Melania Melania esperando al 21 de enero para divorciarse de Trump y publicar un libro hablando muchas mierdas de él Se va a volver millonaria con eso Melania Trump ahora mismo en la Casa Blanca ¡Trump! Perdí con Biden Melania Eres todo lo que me queda Melania Melania ¡No me parece que Francesco Virgolini! ¡Soy! ¡Francesco! 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 ¡Virgolini! ¡Fiel! 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 Bueno, por lo menos me queda nuestra familia Melania ¿Usted quién es? ¡Eso tuvo que doler! Melania Trump en estos momentos ¿Acaso no lo viste venir? Trump, perdí la presidencia pero al menos tengo a mi hermosa esposa Melania ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Trump, no gané pero tengo a mi familia Melania con los papeles del divorcio De eso quería hablarte Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Melania, por lo menos nos tenemos el uno al otro Melania Pero qué silvestre eres Bata se la curaba Qué silvestre eres Todos sabemos que el primer voto para Biden fue el de Melania La decepción La traición, amigo Joe Biden Lo primero que haremos será quitar el muro Los obreros que estuvieron construyéndolo meses Esto no era parte del trato Así Biden Y Trump Ya no puedo seguir viendo eso Y pues bueno Por aquí iremos acabando los memes del día de hoy La verdad es que me gustaron bastante Ya vimos los resultados Ahora esperemos que se confirme el dato al 100% Porque creo que es hasta diciembre Pero bueno Ya es casi un hecho Es un hecho Mejor dicho Así que pues bueno Espero que le Bueno Cuando quieran un saludo Porque ahorita no traje los saludos Pertinentes al día de hoy Pues Les mando un saludo a todos Y ok Pues cuando quieran un saludo Solamente dejen los comentarios Y mi idea de lo posible Lo pondría en uno de los videos También les recomiendo que me sigan En mis otras redes sociales Como los Facebook Twitter Instagram Youtube Reddit Reddit Discord Y este TikTok Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y ok Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Te recomiendo que veas uno de estos tres videos Y también te suscribas Me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs Y pues bueno Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Y si es así Por favor comenten Compartan Y suscríbanse Porque siempre alegra el día Y pues bueno Nos vemos en la próxima Y adiós